Música Bueno, hola a todos amigos, como están? Espero que estén bien Hoy les voy a explicar este riff inicial del tema Tiempo Distante de Riff Que me lo pidió un suscriptor y bueno, se lo quise hacer porque me pareció la verdad muy bueno Como ejercicio y como tema también Bueno, acuérdense de bajarse en el Play Store el afinador, si? De guitarra, cifra, club Las cuerdas al aire, primero y principal Mi o E, la primera, la de abajo En verde siempre, para que esté afinada en 440 Si o B larga Ahí está, bien Tercera, G o Sol Cuarta, Re o D Quinta, La o A Y sexta, Mi o E Primordial, afinar en 440 la guitarra Los dedos de la mano izquierda del guitarrista Dedos 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 Bueno, el tema va a empezar con Mi Quinta Mi Quinta es la sexta cuerda al aire junto a la quinta cuerda en el traste 2 Y se toca dos veces para abajo, miren Y apago, ven? Detengo, apoyo la palma en la parte de la guitarra, si? Acá Para detener el sonido No hago Si no, que hago Ven? Ahora viene Quinta cuerda al aire, La Quinta cuerda en el 1 Quinta cuerda en el traste 1 Si bemol Quinta cuerda en el traste 2 Si Todo Q alternada, abajo, arriba Cuarta cuerda al aire Quinta cuerda en el traste 2 Si Si bemol Quinta cuerda en el traste 1 Dedo 1 Quinta cuerda al aire, La Sexta cuerda en el traste 3 Sol con dedo 3 Quinta cuerda al aire, La Y sexta cuerda en el traste 3 Sol Ese es el primer riff Lo practico lento primero Bien, hasta que lo saco, lo hago, lo toco, lo toco, lo toco Después lo intento de tocar arriba, no? Bueno, el segundo va a ser muy parecido Vamos a tocar Sexta cuerda al aire Con quinta en el 2 Dos veces Con el dedo 2 En la quinta cuerda del traste 2 El Si Toco hacia abajo y apago también Y ahora viene Quinta cuerda al aire, La Quinta en el 1 Si bemol Quinta en el 2 Con dedo 2 Si Cuarta cuerda al aire, Re Quinta cuerda en el traste 2 Si Quinta cuerda en el traste 1 Con dedo 1 Si bemol Quinta cuerda al aire, La Sexta cuerda en el traste 3 Dedo 3 Y cuarta cuerda en el traste 2 Mi Con dedo 2 Y vibrato Entonces El primer riff me queda Y el segundo Entonces Uno y uno hago Si Primero voy a tocar rápido Ahora lo voy a tocar lento Para que ustedes los vayan practicando Esto Háganlo lento primero Pero después Esto tratan de ser Arriba de Vamos Start Cantab destimulé Taxol Cantab destimulé Court Subtitulé Me Ver Ver Me Hoy Vamos de nuevo rápido Bueno, espero que lo saquen Acuérdense que todas estas cosas te hacen mejor guitarrista Practiquen, practiquen y quieran ser mejores Que eso es lo que los va a convertir en mejores guitarristas No compitan con otros Sino que ustedes mismos traten de lograr objetivos en la guitarra Que los haga feliz y que los haga tocar mejor Que esa es la idea de la música Poder ser feliz, poder transmitir, poder tocar Y poder estar contento Porque hacer música es estar feliz Y poder mostrar todo lo que hacemos Por más que sea un tema Que sea lento, que sea rápido Que sea melancólico Pero siempre transmitiendo lo que nos está pasando Bueno, espero que lo saquen ahora A continuación del video Les dejo las tablaturas Y después el tema de los maestros de Riff Para que lo escuchen Los quiero mucho amigos Si les sirve y si les gusta Dale me gusta y compartilo Suscribite a mi canal Gracias Chau, hasta siempre Muy bien, ahí les muestro la tablatura De tiempo distante Acuérdense Esta es la primera Cuerda Y esta es la sexta Tenemos entonces Pa, pa Pa, ra, 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 ra Y después Pa, pa, ra, 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 ra Ahí tienen la taps A practicar amigos A tocar Los quiero mucho adelante Por mucho más música Abrazos ¡Adiós! ¡Me dejaré amar! ¡Yo nunca! ¡Me dejaré amar! ¡Esto es fuerte, verde, azul! ¡Lancho para azul! ¡Pero yo nunca! ¡Me dejaré amar! ¡Pero yo nunca! ¡Me dejaré amar! 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 No estoy en su día, no venderás Que no te puedo dejar de amar Nunca Te dejaría amar Yo nunca Te dejaría amar Te dejaría amar